Buenas tardes, noches, lucero. Mirad, hay mucho humo pero os lo voy a decir. Mirad lo que estoy haciendo. Mirad qué pistada de pisto. Esto luego os lo enseñaré cuando esté hecho, porque es que claro, si hago un vídeo diciendo todo lo que mientras se pica y todo, bueno, pues esto que vais a ver, con tanto humo, son 5 kilos de pimientos, un calabacín bien grande, 2 cebollas como esa de gorda. Ya tengo ahí los botes de tomate preparados y un poquito de cayena porque me gusta que pique un poquito hasta que no esté fritito, lleva su sal y lleva su aceitito, ¿veis? Hasta que no esté hechito, luego os lo enseño hechito. Ya os lo he dicho, 2 cebollas, un calabacín y 4 kilos de pimiento verdes. Si me sobra, pues en unos botecitos que suelo guardar, voy a bajar esto un poquito, pues ya tengo para cuando alguna noche no tenga que hacer o no me apetezca hacer nada, sacarlos con unos huevos fritos y ya está. Pero es que mirad, mirad lo que tengo ahí en el horno. Ahí tengo un costillal de cerdo que también os voy a decir, cuando esté hechito os lo enseño y os voy a decir cómo lo he hecho. Así es que aquí estoy, mirad, con las zapatillas de casa, con el pantalón del pijama, a ver si me veis un poquillo. No, sí, pues nada, que luego sigo, luego os digo, luego os digo, ¿cómo queda? Os lo iré enseñando. Esto ya sabéis lo que os he dicho que lleva. La sal, el aceite, los pimientos, un calabacín y luego su tomatito. La cebolla era bien gorda, el ardor, que ha picado todo. Y ya digo, bueno, esto para esta noche cenar, ya os diré, luego cuando esté hecho os voy a decir todo lo que os voy a enseñar a los botes, de todo lo que le he echado y con lo que lo he untado, con todo. Y ya está, ¿vale? Hasta luego, corazón, os quiero un montón. Hola, luceros, de nuevo. Mientras se hacen las cositas que os he enseñado, está todavía en el horno. Luego, cuando ya lo veáis, pero mientras os voy a decir lo que le he echado, diréis, ¡ala, todo eso! Pues sí, es muy fácil. Coge su untazón y esto, para luego untarlo bien, lo que es los costillares. Una cucharada. Primero los alas, primero los alas. Una cucharadita, bien hermoso todo, de orégano. Otra de ajo. Otra cucharadita de pimentón. Otra cucharadita de romero. Todo aquí. Una cucharadita de cúrcuma o jengibre, si es igual, cuanto más cosas lleve, el asado mejor. Otra cucharadita de cebolla. Otra de tomillo. Un chorrillín pequeñito de tomate. Un poquito de vino blanco. El aceite de oliva. Todo eso en este tazoncito, en un cuenco, donde queráis. Y una cucharadita, también, de vinagre. Y con esto se remueve todo. Yo es que ya lo he hecho, si no hubiésemos tardado mucho. Se remueve y coges. Y al costillar ya, salado. Que estaba muy hermoso, porque es que tenía una pinta de carne. Y lo untan, lo untan, lo untan. Luego le dan la vuelta. Mirad, suelta agua, porque está recién fregado esto. Y luego le dan la vuelta al costillar y le vuelves a untar. Y lo que sobre, se lo echas por encima. Y otra poquita de sal encima. Y como os digo, mirad, no quiero marearos. Mirad cómo va esto, el pisto. Hasta que no suelte el aceitillo, que se lo vea yo el aceitillo. Uy, por favor, de humo. No, le echo yo el tomate, que se fría y bien fritito. Y ya luego os muestro el pisto y esto. Luego ahora dentro de un rato lo sacaré y le daré la vuelta. Porque ya lleva todo eso que os he dicho. ¿Veis? Y espero que no lo perdáis. Mirad de pimientos que tengo aquí. Porque es que resulta que, mirad qué bolsa. Que tengo mi cuñada, yo en mi campo no tengo huerto. Pero ella tiene. Y me trajo esto, calabacín, como os he dicho. Y digo, pues nada, a mí me ha dado. Pero es que mirad todo lo que me queda. Para hacer con huevo. Y otro calabacín que me trajo dos. Uno está ahí en el pisto. Y otro lo tengo picadito para hacerlo con cebolla fritito. Y estrellarle unos huevos. Bueno, corazones. Ya os he dicho, ya se queda grabadito todo lo que os he dicho. Que se le echa, se hace el mojete aquí. Y se le da con la brochita. Y ya está. Bueno, ya solo me queda enseñáoslo cuando ya lo tenga hechito todo. ¿Vale, lucerillos? Venga hasta ahora. Bueno, luceros, mirad. ¿Veis? El pisto. Cuando ya se le empieza a ver el aceitillo. Ya, a ver qué le dejo en la paletilla. Este aceitito. Que se le empieza a ver. Ya está el tomatito frito. Mirad qué pistada he hecho. Para echarle, dice mi hijo, un pisto con ceitón. Os digo, no, no le voy a echar carne. Ya lo meto en botes cuando se enfríe. Dejo un poquito para esta noche y mirad el asado. Con lo que os he dicho antes que le he echado, mirad qué cosa. Qué brillo y qué lustre. Hermosísimo. Ale, buen provecho, corazones. Un besito, luceros. Adiós. Adiós.